Pedir algo, algún favor. Por eso a veces, a veces la realidad, les digo a mis hermanos del campo, no esperemos que la alcaldía nos dé ayuda, no esperemos que la gobernación venga con ayudita, porque eso nos empobrece peor. Nosotros tenemos que ponernos. Y a veces muchos de nosotros estamos esperando una ayudita, un favor, un regalito, eso nomás estamos esperando. Pero eso por qué sucede, Juan Carlos, de niños nos han enseñado así, pedir, pedir, estirar la mano, pedir limosna, desde ahí empieza esto. Entonces eso también hablamos nosotros, para que los jóvenes mañana no cometen ese error. Y a veces nosotros nos hemos acostumbrado, un hermano te regala 50 pesitos, feliz te pones. Es como el animalito, cuando estás domesticado, le das comida a la boca, te mueve la colita. Eso no nos falta que hagamos nosotros, Juan Carlos. Gracias por su visita en Morales. ¿Se mueve hasta Ovarina hoy? Sí, no, a Ovarina, digo a La Paz, a Alto de La Paz. Y luego a Cochabama. A Cochabama posiblemente el miércoles. Vamos a estar este lunes en Santiago de Huata, nos han invitado los alumnos de la Escuela de Formación de Maestros. Lo invitan constantemente, ¿no? Sí, ahí vamos a estar. Ahí está hoy en la Asunta, recientemente. Sí, hemos ido a Asunta. También yo cuento de Asunta, ¿no? ¿Por qué esos hermanos de Asunta tienen casa grande, tienen casa en La Paz, todo eso? Porque esos señores no tienen miedo. Salen, entran de ese camino que mucha gente no quiere venir a Yungas. Dicen, por ahí me voy a morir. Dicen, no. Por eso el miedo también es otro problema que nos perjudica. Por miedo no hacemos actividad. Y por eso somos pobres, pues. Y los de Asunta no tienen miedo. Un señor me dice, día por medio voy a La Paz, me dice, no tengo miedo a salir, y entrar también, dice, ¿no? Entonces no se ha muerto. Ya tengo 40 años, no me he muerto, dice. Entonces, el miedo es lo que nos perjudica, Juan Carlos. Está en la mente. Sí.